hola amigos les traigo un vídeo más sobre las reparaciones que he realizado en esta ocasión veremos cómo arreglamos un smart tv marca ambio de 24 pulgadas con el display roto, se le instaló uno en buen estado que recuperamos de otro televisor de las mismas pulgadas marca mover a méxico los conectores son iguales pero el orden de los pines es distinto esta vez les mostraré cómo hacer las conexiones de forma rápida y fácil sin diagrama para los que quieran hacerlo paso a paso la verdad es muy sencillo el vídeo será breve pero estoy seguro que será de utilidad principalmente para los que apenas comienzan en esto de las reparaciones vamos a comenzar aquí tenemos el televisor advio como les comentaba es de 24 pulgadas y se puede ver que tiene el display completamente estrellado este es el número de modelo y aquí se pueden ver las entradas de vídeo y tenemos aquí por dentro más detalles para que puedan ver la tarjeta y la etiqueta que tiene en el chasis este es el conector que usa es el más común es de resolución HD como vimos en vídeos anteriores tipo los displays que tienen los televisores LG este es el número de identificación de la tarjeta TECOM vamos a retirarlo y le quitamos la tarjeta TECOM para mostrarles ahorita cómo vamos a hacer las conexiones este es el televisor de marca mover a méxico de los que repartió el gobierno el número de modelo aquí lo podrán ver este modelo es el que usa una fuente el número de selecto de alimentación externa la tarjeta no sirve está incompleta le faltan piezas pero el display está en buen estado aquí ya lo tenemos destapado vamos a quitar el plástico ese es el número de display el que está en la etiqueta del chasis y este es el tipo de conector es el mismo pero el orden de los pines es distinto les vamos a desatornillar y le daremos vuelta para mostrarles aquí en el televisor adview la única variación es que la entrada de voltaje está al lado derecho y en la de mover a méxico está en el lado izquierdo si lo vemos desde este ángulo muy bien lo único que haremos es conectar los pines de voltaje y de tierra vamos a desconectar los cables de señales lvds para que tengamos un buen margen de movimiento y aquí ya pueden ver que conectamos principalmente los cables de voltaje positivo y tierra y de ahí lo que vamos a hacer es simplemente conectar los cables de señales lvds en el mismo orden como como se puede ver aquí en estas terminales cortaremos el primer par y lo colocaremos con los colores igual el blanco a la izquierda y el azul a la derecha aquí ya lo cortamos y lo vamos a soldar en el primer par de señales lvds de izquierda a derecha vamos a hacer una toma más a detalle en este conector es el pin número uno dos tres cuatro cinco el seis y el siete y en el conector de abajo es el 5 6 7 8 9 10 11 12 es en el pin 13 y 14 y así iremos conectando los demás en ese orden de izquierda a derecha con los colores correspondientes el blanco a la izquierda y el azul a la derecha aquí pueden ver que ya vamos adelantados con el tercer par de cables de señales y aquí ya conectamos todos los cables negros que están entre los cables los pares de señales lvds son de tierra así que los vamos a unir y los conectamos en el lado derecho aquí pueden observar todas las conexiones ya lo único que vamos a hacer es lavar el área para que quede completamente limpio y aquí están conectados los cables que van a tierra ya está todo listo vamos a hacer una prueba previa aquí pueden ver el trabajo que hicimos después vamos a pegar la tarjeta tecón con cinta de doble cara vamos a levantar el televisor para ver la imagen en ocasiones podría tener alguna variación en el selector del formato besa o heida pero se puede ajustar mediante el modo de servicio en esta ocasión no fue necesario la imagen se ve perfectamente bien no hubo necesidad de hacer ningún otro ajuste eso es todo en este vídeo amigos espero les sea de utilidad hasta pronto ah 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 ah